¿Le falta la mitad de la cabeza? Sí, señor. Dice que es con media cabeza y él hace una vida normal. Sorprendida con lo que va a ver. Dios mío. ¿Podrían ustedes vivir solamente con media cabeza? Igual que ustedes, me quedé sorprendida. Y si es verdad, le falta la mitad de su cabeza. Para que usted misma vea, en él está donde él vive. Listo. ¿Él vive adónde? Él vive aquí. Ok. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muña Viviana! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Gracias, señor! ¡Mira! ¿Se encuentra bien, Marc? ¡Sí, sí está! ¡Permiso! ¡Adelante! ¡Este, que ya está ocupada! Bueno. Mira, nadie tiene que ver el vídeo. Este es su cuartico. Aquí vive él. Aquí está. Aquí está él. Vean algo. Se va a quedar sorprendida con lo que va a ver. ¡Dios mío! Con media cabeza y está vivo. ¡Dios mío! ¡Hola! 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 ¡Wilmer! Sí. ¡Mucho gusto! Me estaban hablando de ti. Adelante, pase. Sin pared, ósea. Y dándole gracias a Dios, así vive Wilmer. Trece mil doscientos voltios. Vean ustedes. Es posible que una personita, después de haber tenido un impacto eléctrico tan grande, aún estén con vida. Yo creo mucho en Dios. Creo también en el buen muchacho que es. Él sobrevive alquilando lavadoras a dos mil pesos por hora. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Qué fue lo que te pasó? Estaba trabajando, desentechando una casa. Cuando estaba desentechando esa casa, levanté la lámina, me levanté y la línea de alta tensión me pegó aquí, en esta parte. Y te pegó. Sí. ¿Pero de qué manera te ha pegado? Trece mil doscientos voltios de energía. Miren ustedes. Trece mil doscientos voltios. Cuando me llevaron al hospital, el médico dijo que me iba a atender por su ética profesional. No porque creía que yo me iba a salvar. Pero, bueno, él desconocía quién estaba conmigo. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Siete días después, yo llegué inconsciente siete días después, estando en UCI, pues reaccioné. Y me llevaron a piso. Y es algo que le quiero comentar más exactamente. Estando en piso, teniendo un día de estar allí en esa habitación, en esa camilla. Mi mamá estaba doblando una ropa. Y yo estaba acostado. Entonces, cuando yo estaba acostado, entré un médico. Y a mí sí me sorprendió porque cada médico tenía una escarapela con su nombre aquí. Más sin embargo, este no la tenía. Entonces yo me pregunté por qué no la tenía y le pregunté a él. ¿Cómo te llamas? Él se bajó el tababocas, se sonrió y me dijo, yo soy Jesús. Y soy el médico. No sabía quién me había hablado. Pero sí sentí que algo sobre mí descendió. Entonces mi mamá se quedó perpleja, no podía hablar, no podía reaccionar. No hay mercaditos porque se compra el día a día a medida que vayan trabajando las lavadoras. Así se va comprando. Hay para comprar la libra de arroz, hay para comprar la liga y así. Me voy a ir un ratico y luego te tengo una sorpresa, ¿vale? Ah, bueno, bueno. ¿Listo, mi amor? Dale. Al ver la situación económica de Wilmer, quise darle una sorpresa y así reaccionó. ¡Wilmer! ¿Ven a ver? Hola. Hola. Vea el regalo que le trajimos. Amor, ven a ver. Este regalo es con todo cariño, mi amor. ¿Ah? Gracias. ¿No te lo esperabas? No. Dale, entonces, nada, entonces para que cojamos las cositas y las entreguemos para ti. Gracias, señora madre. Dale, entonces entreguemos las cositas, ¿sí? Sí. Dale. Dios sabe que sí lo estábamos necesitando. Gracias a Dios. Pues el Señor nos ha bendecido hoy. Y cada día, pues, el Señor sorprende más a uno. Que he visto los milagros de Él en mi vida y todavía me sigue sorprendiendo. Entonces, realmente muy contento. Agradecido primeramente con Dios y con usted.